Río Valdivia. Es esa belleza escénica que hemos estado hablando tantas veces. Esa belleza escénica que corresponde a la región de los ríos y al Valdivia urbano. Estos son vestigios de un antiguo muelle que correspondía a cervecería chilena unida. Y es parte de la belleza escénica de la región de los ríos, parte de la belleza escénica de nuestro entorno natural, de nuestra belleza urbana. Esto es Ruta Fotográfica Valdivia Encanta.